Sí, buenas noches. En primer lugar, a nuestro pueblo, presidente, ministro, comandante. Por acá, la central temorética António Viteras en estos momentos se encuentra limitada, como se explicaba, a 199 megawatts por suciedad en caldera y en los calentadores de aires regenerativos. Tenemos además en la caldera una zona con alta temperatura en la superficie interior que nos indica que hay un fallo en el material aislante y que debemos solucionarlo en la próxima parada que está planificada o estimada para 72 horas. Esta limitación, o sea, este punto rojo, como lo hemos nombrado en el argot técnico nuestro, debe precisarse una vez que se enfríe la caldera y, bueno, se puede estimar cuál es el tiempo de la intervención con mayor precisión porque, además, no se va a efectuar inmediatamente, sino hay que esperar a que termine la reparación de la termoeléctrica en la unidad número uno de felto. Y luego, de este momento, bueno, hay que ver cómo evoluciona este punto, este deterioro en la zona caliente de la caldera y, bueno, eso determinará cuál es el tiempo real o el plazo de la intervención. Con esta intervención debemos lograr, como se explicaba por el ministro, 240 megawatt, pero depende también, va a depender del grado de suciedad con que lleguemos a ese momento en la caldera. Posteriormente, en un segundo momento, como se ha explicado, debemos hacer una parada por 10 días que nos permita realizar el lavado total de la caldera y devolver a la unidad los 280 megawatt con que normalmente la unidad opera. En el próximo mantenimiento parcial ampliado capitalizable que se debe realizar al finalizar el año, que es lo que estamos estimando, debemos alcanzar 300 megawatt y en esta intervención se debe cambiar las subestaciones de 6.000 volts, 380 volts, debemos cambiar un rotor de baja presión de la turbina, debemos realizar el mantenimiento capital al generador, cambiar tres bombas de alimentar, debemos cambiar los calentadores de aire regenerativo, que son de producción nacional y, de manera general, una serie de actividades que nos permitan incrementar la confiabilidad y la eficiencia de esta unidad al sistema. Reiterarle también el compromiso de nuestros trabajadores, la entrega con que se realiza cada actividad de mantenimiento o avería cuando ocurre y, bueno, que confíen que nosotros estamos presentes en el puesto de combate para suministrar la electricidad al pueblo que necesita. Ustedes se han preparado bien para no perder tiempo desde que entre unidad 1 de Fertum a que inician ustedes el mantenimiento de tres días. Sí, sí, tenemos planificado 166 actividades y las tenemos bien organizadas, bien distribuidas con todos los materiales que lleva tanto el punto rojo como el resto de las actividades que se planificaron. Tenemos 18 brigadas de mantenimiento de la empresa de mantenimiento de centrales eléctricas y tenemos la fuerza propia de aquí de la central para el resto de las actividades. Muchas gracias, director. Un saludo también para todo tu colectivo de trabajo, del cual esperamos mucho en los próximos días. Bueno, se... Bueno, se...